Hoy vamos a hablar de los productos que están siendo trending en TikTok con millones de vistas y se han convertido en muy populares entre las celebridades e influencers. John Salas, que es experto en estilo de vida, nos trae estos productos y también nos confiesa si funcionan o no funcionan de una vez por todas. John, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, te hice la tarea, ¿eh? Así que hoy te digo qué funciona y qué no. Empecemos de este lado porque escuché que esto sirve para las bolsas de abajo de los ojos, no sé si las arrugas o nada más, las ojeras. Tú cuéntame exactamente qué es. Vale, sí, pues si eres como yo que sufre de que no siempre dormimos o madrugamos, pues sí, las ojeras son muy reales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos estas anti ojeras de Bright Eyes que son a base de LED. Te las vas pegando así, a ver, espejito, espejito. Y esto en 10 minutitos, ahí vas y dejas que empiezas a hacer todo. Y tú sí has visto un cambio. Yo las he usado ya por una semana y la verdad es que sí, sí veo que sí están funcionando. A mí me encantan. Ahora cuéntame del que sigue. Ok, el siguiente es el Guasha de Mount Light. Estos los hemos visto en tendencias también en TikTok. Entonces este lo oprimes y vas a ver que esto es como las piedras jade, pero este tiene un calorcito. Entonces el calorcito LED es muy bueno para desinflamar. Entonces a ver si también nos desvelamos o nos hinchamos, por quién sabe, por el fin de por comer o y beber mucho. Pues esa es una muy buena manera que el calorcito va estimulando para que crezca el colágeno, para que es lo que nos ayuda a mantenernos. O sea que esta también es otra opción que puedes utilizar también debajo de los ojos. Lo puedes usar debajo de los ojos, pero es muy bueno también para tonificar el pómulo. Yo veo aquí que hay muchos productos juntos. ¿Cómo se llama este? Este es NuFace, el Trinity, y te voy a mostrar. Este es uno de mis favoritos, pero para esto hay que ponernos un poco de gel, porque esto es a base de electroshock. Entonces, a ver. ¡Ay, esto ya sonó muy dramático! Pues aquí tienes una sorpresita. Pues mira, te lo pones en la parte donde te lo quieres poner. Aquí lo vamos a poner en la cara. Y luego enciendes el aparato aquí. Te voy a mostrar con dos. Este es el NuFace y ahí puedes escoger qué setting lo quieres. Si lo quieres bajo, lo quieres alto. Y luego lo vas estimulando y eso ayuda también con el colágeno. Y a base de electroshock, pues te ayuda a mantenerte mejor, ¿verdad? Pero eso es muy bueno para el cuello. ¡Oh! Esa parte me gustó. El cuello entonces también. Y ahora para cerrar, rapidísimo, porque ya nos tenemos que ir. Este que es... ¡Uy! Yo ya te estoy viendo. Te vas encuerdando. Ok, mira, aquí vamos. Este es un removedor de vello a base del arce que has explotado en redes. Y vas a ver, aquí te va a decir en blanco. Para quitarte el vello desde tu casa. Ya no tienes que irte a hacer el wax ni nada de esas cosas extrañas, ni el rayo láser. Cuéntame qué es. Y luego... Te lo pasas. Ah, prácticamente como si fuera también como rayo láser, pareciera, ¿no? Esperas que la luz se ponga blanquita y ahí puedes ir empezando a oprimir y te va quitando los vellos. Pues muchísimas gracias, John. Ya vi que ni un pelillo nos quedó. Me parece maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!